Tras el umbral de mis temores y mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti Y en tu mirar llenando con tu luz Las zonas de mi soledad Volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir Que el dulce amor que tú me das Volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir Que el dulce amor que tú me das Yo beso el silencio que habla la luz la mañana Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mis ganas Lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días contados Atada a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos Todo el cielo de tus sueños Te ofrezco Te ofrezco Fondir nuestros labios En un solo beso Que en el sumo de tu boca Olvida lo que te ofrezco Te ofrezco Corazón enamorado El tiempo que he gastado Todo el vuelo de mis manos Todo el vuelo de mis manos Te ofrezco Es sorprender Soledad a tu cual La noche que brujara Y así podré Todo el vuelo de mis manos Todo el vuelo de mis manos Todo el vuelo de mis manos Corazón enamorado Corazón enamorado Y casada y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco mi soledad en un abrazo El tiempo que he captado y todo lo que queda bajo mi pecho Te ofrezco, te ofrezco Y da todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco, te ofrezco Y da todo lo que queda bajo mi pecho Te ofrezco, te ofrezco 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 Hey, 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 hey. No, Morenita. Beautiful. Hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey, 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 hey. Don't leave me in all the space. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile Come and take these tears away I need yours to hold me now The nights are so kind Bring back those nights when I held you beside me Come break my heart Say you love me again Undo this hurt that you caused When you walked out the door Then walked out of my life Come cry these tears I cry so many nights Come break my heart Regresa a mí Quierme otra vez Por el dolor que Él te me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí No quiero llorar más Regresa, regresa a mí Mi vida Con baja en celula Regresa a mí Sin ti no sé No sé no Say that you love me Say that you love me Tell me you love me No puedo Say that you love me Say that you love me Tell me you love me Regresa a mí Regresa a mí Con mi cigarrillo me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recuerda tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas Y aquello que viví más que ya no se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que no se exige el mundo La noche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo pensándome que dentro de sus píos Quien es el verso triste que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Y al terminarlo pensándome que lo saben Que te ponen la cara Y al final Y al final Y al final Y al final Xem a un momento Y al final Y al final Y al final